vamos vamos a ver esa belleza de hoy a mañana que ya que ya está a punto de que española también pero es hasta el color va está bonito y chulada buena española brisilla qué bonita mire que él le puede poner cualquier animal de frente y no lo mata nada nada mire conmigo en la calle 6 y digamos ahorita ya va a partir si tiene la hora de mañana ahora o mañana y le da zanahoria en el culo de la zona de la zona de aquí y está así preñada cuánto cuesta es que no aguanta a no es que así le gusta a ellos y ese como baño para ellos como baño en tierra porque el poni así también lo hace ya no más que lo bañan los primeros ok entonces los perros yo también cama sí 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 Sólo las crías, va a valer $1.000. ¡Ay, tío, cuartos! ¿Cómo es lo que va? Ya después ya voy a ver. No te hagas el bolote. Nada, no. No, no. Y por lo menos todo no es lo grande, ¿le gusta? Yo pensé que no. Eh, le gusta la zanahoria, mire. Bien bonito, va. Vamos a ver allá. No sabía que le gustaba la zanahoria. Hay que darle a la techa, tí. ¿Por qué te has logrado? No, 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 no. Qué lujo la zanahoria. Ay, qué hermoso. La cría le va a llevar $10.000 de barato. ¡Ja! Qué hermoso. Y antes de atender, ¿la podemos llevar? ¿Ah? ¿Y no le dice que no? A los 12 días le vuelve a echar el caballo después de... ¿A los 15 días? ¡12! ¡Ah! A cada año van a luz, ¿verdad? No, 11 meses. A los 11 meses. ¡Uy, la que chido! ¡Vaya, esta es usted y no me agarra la mano! ¡Ja! 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 ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Primera que le cae bien, mira! ¡Me queda un pecho, mi amor! ¡Vale la pena! ¡Mira, alguien sabe! ¡Ja! Este va a enseñar a nosotros, tenemos niños así como está él. Es animalito, cama. Es animalito, no vale la pena echarle un indio a aquellos de ella de la teta. ¡No! No, no. Es una de gracia echarle un aguacatero. ¡Sería pena! ¡Vergüenza! La otra está buscando allá, mire. ¡Ja! Él está buscando. ¿A qué le vaya a tocar un aguacatero de tanto amor? ¡No, mi amor! ¡Ya se te libera el higopótano! El niño a mí, mira. Mira al higopótano. ¡Ah! Tocándolela. Que quería un madre a la teta. ¡Ja! ¡Andaba hambre! ¿Quién? Quería leche, dice. ¿Quién dice que es la adoración de él? ¡Ah! ¿Quién se monta? ¡Ah! ¡Ah! Le encanta. No, hombre, se mete abajo, digamos. Ah, pero dicen que la cría, la cría de este es la que quiere él, ¿verdad? ¡Ah, no! Cuando conozca. Se mete abajo. Se mete abajo y dice andar acariciando. Mira, mira. ¡Venga, va a caer! Mira, ve. La, la cosa. Ya brinca. La otra se la ore a quiebre. Sí, ya no. Ya da pataditas. Ya da pataditas. Mire, pues allá está, saltado. Ya no, ya estuvo. La zanahoria está brillando. ¡Ah! Si es que es perro chucha para zanahoria. Y como la come ya por dos. A todos los caballos les gusta la zanahoria. No a todos. No a todos. Aquí a todos los tengo acostumbrada. Ahí está buscando. Pero miren. Sí, sí, ahí está ya la. Y esta tiene toda la escuela. Todita la escuela. Solo tiene hoy. Ah, va. ¿No tenés un palito ahí? ¡Qué hermoso! Allá anda él. Allá es un palo de que yo. Ahí lo voy a esperar. Yo le voy a regalar. Yo le voy a poner una zanahoria allá. ¡No lo voy a comer! ¡No lo voy a comer! OK. Pero aquí, allá. Esa es la película. Ah, ya lo voy a dar. Sí, yo sí. ¡Qué hermosa! Qué hermosa. Y esta así. ¡Quieto! ¿No? ¿No le creen que no? Tengo miedo ya. ¡Hundido ya! Iba a dejar a Papi Sugar ahí. ¿Y esas qué son? Papitos reales chiquitos. Sí, va. Papos reales son pichones. van a hacer bailar al otro aquí quiero ver van a meter al otro aquí yo creo hasta para correr mire que bonito son pichones vamos a ver si vende vende para borrarles vende para borrarles es que solo uno nos quedó de la masacre yo sé lo que quisiera mire que en todo el frente desde ahí donde está la grama anden así porque va comiendo vende para borrarles ajá ah si 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 ah que está bonito aquí no se va ni nada es el que vende mire que bonito mire la nayeli como que va a caer ah si nos enseñó la foto toño bien bonito que chulada arrimársela nayeli no se va ni en la misma montura no se va ni en la misma montura no se va ni en la montura no se va ni en la montura no se va ni en la montura como rebota mejor después la sube pobre nalguita te puedes golpear te van a golpear los compañeros a vos toño no me bajo solo tirate te van a golpear los compañeros no se va ni en la montura no se va ni en la montura pues fiel la puedes levantar pezores que hermoso es que bonito marcha mire vuela que belleza estoy aquí me voy enamorada para la mesa si bien con que teniendo las posibilidades a los cuidos un veterinario para él teniendo las posibilidades que la marcha del señor le dijo que el muchacho que sí puede domar a este no esta época no sacando la licencia y se saca la licencia para él y le dijo hay dicha de moto y es que en eso agarran como que volante y ya va a mirar que chiva que bonito a la mesa a la mesa si no lo apigamos y lo suben a la mesa si es que tiene que ir a comer es que mesa es que aprende a comer hasta el contenedor come y cerveza que bonito que bonito y es baba normal en la cosa de la guantera si fuera más pelo largo también va calentándolo me imagino se siente gigante uno allí en ese caballito ahorita le voy a poner los audífonos para que baile ya viene ya viene ya viene lo puso los audífonos allá no no bueno una machata pongale que chula todo contalo tiene que ir dos que hermoso que hermoso que hermoso pongale para la cama que la música que canto el chule llévame despacio mire que chulano que bonito me has visto cuando levanté un poquito así ponlo que bonito como le haces mire 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 yo me fuera de cisco mire ya fue cuenta nada más es prevención por si brinca hermano mire 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 bien entrenadito baila mejor que nosotros entrenadito si definitivamente por eso dije yo que nosotros yo me incluyo me incluyo y tú el de el caballito no es por las cosas que nos gustan que es chido zanahoria pero es sangre no hija, no es sangre no es que lleva frenes y uno sonríe mas asi que bonito personalidad una de reggaeton póngale para que cae una de reggaeton póngale para que cae para que cae para que cae debe de costar para hacer un caballo así va para maestrar contarlo de nuevo para maestrarlo para que? para maestrarlo, para educarlo porque si tiene 3 años ya sabe hacerlo tiene que empezar desde temprano desde potrillo es como los perritos si tiene que ser de pequeños esto si es show y show privado vip camarada si estudia a otro muchacho y sera mas cosas en los jaripeos que uno paga aquí estamos como un jaripeo si, si, si a los peliweyes le llevan para cazar peliweyes carrera de peliweyes hay que meter a pablo tambien le mata un par de bichillos al revés para salir ahi estan vendiendo comida a que hora vas a poner a hacer la glico? a la cara lleva hambre esperes que ya viene la vendedora ahi esta el bus esperandolo ahi esta la terminal de buses despacito si tiene ahi ustedes quieren ir ahi esta la terminal de buses y en alto el otro si quieren especiales este caballo camina mas frondoso hay un cafecito alla que esta bien tierno asi camina la picha cuando le dicen que modele caminamos mas sexy parecido de caballos teniendo las nalgas que solo para uno solo para uno es que le va a hacer? el pasaje le va a caer ya ves que cobra pasaje ahi dice pade solo con monedas y cero el pasaje no pasa canote igual que ya lo sacan de la licencia que me gustaba ahi mira como camina mira como corre mira que chido que es plantoso ese flotoso como llaman cuando uno corre pero asi despacio trotando ajah trotando asi me lo hago yo cuando estoy haciendo ejercicio